Música Hacía aquí, estudié un poco en saldaña en los alemanes A ver, después me metí de camarero en Valladolid, en Valencia, en Barcelona En Barcelona cogimos un bar, tuve un bar con los hermanos Después me embarqué en la Marina Mercante, en Transmediterránea Ahí estuve unos cuantos años, hice el servicio militar en la Marina Después volví a estar otra vez en la Transmediterránea Y después ya fue cuando me casé y decidimos quedarnos en tierra Y entonces fue cuando ya llevo 30 años aquí, 32 años aquí Yo vine con la cosa de la ganadería, pasa es que la ganadería pues tardas más que la agricultura Y al año siguiente de estar aquí pues metí la ganadería con el hermano Después me quedé solo porque el hermano es soltero y bueno Y ahora pues con el hijo, el hijo y la mujer son los que me ayudan En los días que voy a Valladolid y eso pues muchas de las labores Muchos me dicen de dónde saco el tiempo para estar en las reuniones y para estar en los sitios Pues es porque la mujer y el hijo son los que llevan la faena A las 7 de la mañana venimos para acá, ordeñamos Y después de ordeñar ya termina sobre las 9 o así Y si hace bueno sacamos un ganado Si hace bueno sacamos un ganado a la pradera Y el otro se queda aquí echando de comer al ordeño y preparando Después una vez que terminamos sobre el mediodía pues encerramos también al mediodía Encerramos pronto y salimos los dos al campo a preparar para sembrar A esto lo teníamos que ir incrementando, el IPC más o menos Como han ido subiendo los sueldos y ha subido la vida pues Sería de la única manera que las explotaciones serían viables Como esto se ha ido quedando ha tenido que salir a base de producir más Pero llega un momento que de tanto tirar, de tanto tirar pues llega un tope que ya no tiene más Y esto es lo que está pasando al sector Que antes teníamos 150, 200, 300 Ahora ya tienen que ser de 500, 600, 700 Y ya llega un momento que ya no puede la persona con ello Has conformado la candidatura a las elecciones Con gente de toda la provincia, de todos los sectores Con ilusión, con ganas Lo mismo que lo hicimos hace 5 años Porque Asaja si cree en las cámaras agrarias Las hemos defendido y las seguiremos defendiendo Pero claro, cree con un presupuesto Y para dar un servicio a las juntas agropecuarias locales Desgraciadamente tuvimos que dimitir porque la consejería de agricultura Pasó de tener 2 millones y medio de euros de presupuesto para las cámaras A tener 700.000 euros Cosa que hacía inviable Y que no cumplía las condiciones que nosotros queríamos Que era prestar ese servicio a las juntas agropecuarias locales Con un personal que teníamos Y que la propia junta nos obligó a tener Nuestra idea es presentarnos Volver a ganar en Valladolid las elecciones Y exigir a la junta o presupuesto O una serie de medidas Que nos permitan a la cámara Tener financiación propia Para poder seguir prestando El servicio a las juntas agropecuarias locales Y seguir funcionando en la cámara Entonces, con ese aspecto Tú que has sido presidente de la cámara de Valladolid Y que vas a volver a ser presidente de la cámara de Valladolid ¿Qué podemos decir? Nosotros limitimos en ese momento Por esa circunstancia Simplemente porque la junta nos enseñara Cómo se gobernaba la cámara con ese dinero Porque si ella es capaz de gobernar De que lo gobernara Si no ha querido gobernarlo Señal que no puede Nosotros creemos que sí podremos Pero de otras maneras Con otra cámara Otro sistema de cámara Lo que decías Otros ingresos Por otras partes Como puedan ser por medio ambiente Como puedan ser cosas que vengan del sector Y no estar tan pendientes Como es de la administración Que sea un poco más Porque estabas tutelada Estabas tutelada por la junta Eres de la junta Y no eres de la junta Es decir Que quedarán las cosas ahí un poco más claras Y estamos dispuestos Yo creo que a seguir gobernando las cámaras Para llegar a un buen puerto Es decir No seguir en el error Sino intentar ganarlas Lo primero Y después seguir prestando los servicios Como estábamos en los proyectos que teníamos De los análisis de tierra Que habían dado tan buen resultado Estaban dando Por parte de un convenio de diputación Y estábamos estudiando lo de la lonja Que también sería interesante La lonja de Valladolid Que hace un momento decimos Que es productiva Que es la cerealista Que es donde tienen las patatas Pero sin embargo Es donde no ponemos los precios Entonces Estábamos luchando Por ser una de las provincias Que también se pusieran los precios A los productos que nosotros producimos O sea Saja siempre ha sido De los que han luchado por las cámaras Hemos estado por las cámaras Y de hecho Por las juntas agropecuarias De hecho las juntas agropecuarias Salieron debido a que Al principio El sindicato Saja Empezó a hacer las juntas Asociaciones Para que el patrimonio Se quedara en los municipios Debido a que Muchos ayuntamientos Pues pedían el patrimonio No porque a lo mejor Fuera para el ayuntamiento Sino Para que el patrimonio No saliera fuera del término Y el caso Se nos puede dar ahora También con el reciclaje Que van a hacer ahora En los municipios Pues a lo mejor Si Las masas comunes O el disfrute De las masas comunes Se va para El alumbrado De los Puntos comarcales O de otros puntos Que no sean Los Pagar el secretario De la comarca Y no sea El del pueblo Entonces yo creo Que también ahí Las jales Pueden presentar Un buen servicio De la comarca 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 De la comarca